¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Erick Salgado de Tupedros Artistas Ahora aquí andamos dándole el tono de La para la chacheta Hasta en la tuba es muy difícil tocar este tono Así es que en la chacheta sé que va a estar más difícil también Porque tiene muchas notas que parece que no están en La Pero ese es el tono de La Así es que les voy a dar lo que más o menos todos ustedes me dijeron Muchos me mandaron un mensaje con diferentes notas Cuál dar en primera, segunda y tercera Y todos tenían algo diferente que decir A veces que si estoy mal por favor déjenme saber para editar el video Y que todos agarren las notas bien Todo sea por ayudarlos a todos ustedes No es mi fuerte así es que por favor pongan mucha atención Como les dije si hay problemas o errores por favor déjenmelo saber En la primera de La darían Mi, Re y Fa sostenido Mi en primera, Re en segunda y Fa sostenido en tercera Mucha gente me dice que también puede seguir dándole Mi en segunda Entonces sería Mi primera, Mi segunda y Fa sostenido en tercera Esa sería la primera cuerda Para la segunda cuerda darían Do sostenido, Si natural y después Re Entonces sería Do sostenido en primera, Si natural, Segunda y Re tercera Esa sería para la segunda cuerda Ahí ustedes pueden modificar ustedes a que notas suenan mejor Como les dije hasta en la tuba el tono de La es algo que no se toca, es muy raro Por eso muchas bandas no tocan en tono de La porque prefieren evitar que todos se confundan Así es que como les dije si hay errores déjenme saber Si ustedes quieren pueden dar las notas arriba o abajo Esas pisadas que les di son las de arriba Por favor dejen sus comentarios, déjenme saber ustedes que es lo que piensan sobre este tono Échenle muchas ganas, Erick Salgado de Tuvo de los Artistas